Ser misericordioso La misericordia es un concepto que sólo puede entenderse y explicarse perfectamente a nivel divino. La misericordia, sin lugar a duda, es el amor de Dios en acción. Entonces, la misericordia entre nosotros vendría a ser el amor que podemos ofrecer a los otros. Ese amor que se esfuerza por aliviar las miserias de los demás, así como Dios con su amor alivia nuestras propias miserias. Es la acción del amor que recibimos de Dios. Es el resplandor de ese amor que nos mueve y nos impulsa a amar sin límites. Es el reflejo de Dios en nosotros lo que nos lleva a consolar. A ayudar, a confortar, a perdonar una y otra vez y a esforzarnos por aminorar los sufrimientos de otras personas que nos necesitan. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. Juan capítulo 13, versículo 34 Y a ser compasivos como el Padre. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. Lucas capítulo 6, versículo 36 Si nos amamos profundamente y logramos ser compasivos con todos, alcanzaremos la verdadera felicidad y lograremos atraer la misericordia de Dios. Esta es la gran lección de amor que Jesús nos transmitió, cuando en reiteradas ocasiones enfatizó en el tema de la misericordia, fundamentada en el perdón y el amor. También Jesús, al revelarle a Santa Faustina la inmensidad de su misericordia, hizo énfasis en la necesidad imperiosa de practicar la misericordia con los demás. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Diario 742 Si el alma no practica la misericordia de alguna manera, no conseguirá mi misericordia en el día del juicio. Diario 1317 ¿Eres realmente misericordioso? ¿Realizas obras de misericordia? ¿Lo haces con amor o por obligación? Hoy Jesús te recuerda que para atraer su misericordia es indispensable y fundamental que te conviertas en un ser realmente misericordioso. ¿Lo podrás hacer? Si tú eres la luz que todo lo ilumina, haz que sea luz para iluminar como tú. Muéstrame el camino que conduce a la vida y conviérteme en la senda de los que andan perdidos. Y élévame hasta el cielo donde no existe el tiempo para estar eternamente contigo y amarte. Señor, yo quiero amar como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, clavado en una cruz. Y que Dios te bendiga. Amén. Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, Señor, yo quiero amar como tú. Amén.